¡No, no, 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 no! Muy buenos días, compañeros, compañeras. Muy difícil, acá arriba no se oye, no se entiende ni más. No se oye nada. Espero que allá abajo se oiga bien, porque acá a mi costaba trabajo seguir a los compañeros. ¿Qué pasó, compañera? ¿Qué trae, cabrón? Este, nombre, ahí está bien. No estoy organizando estas alturas del evento. Si lo tienes, a mí me costaba trabajo seguir a los compañeros, porque acá estoy lleno, ah, qué lleno, porque acá se oye de la chingada hacia arriba. Y miren, hoy espera, nada sé, cabrón, vamos a vender la soberanía. Ya sé que no hay que vender la soberanía, pero ahora sí que, como decían, en mi colonia, le quiero vender chingas a la plenamente más. O sea, si nosotros hemos estado en la defensa de la independencia, de la soberanía, toda la vida, todo el tiempo, acompañando al compañero presidente, yo le digo, compañero presidente, al compañero presidente López Obrador, no me ahorro, no se han escuchado, pero le concorre por la transformación del país. Estaban recordando, compañeros de aquí de Neahuatlán, que el Frente Popular Revolucionario, que yo los visité en la cárcel, cuando el gobierno represor de Elisa Ruiz los tenía, ahí presos, una docena de compañeros jóvenes, la mayoría los acusaban de actos terroristas, una verdadera canallada. Y lo comento porque me lo dijeron en la mañana, en un acopillado desayuno, fíjense, bueno, ahorita voy a eso, porque estoy viendo aquí la cárcel a un lado, y se me encoge el corazón, porque la gente piensa que la cárcel no es un castigo suficiente, pero como no ha estado en la cárcel, no sabe lo que eso significa, la pérdida de la libertad. Pocas cosas son tan valiosas en la vida como la salud, que mientras está uno sano le vale padre, pero cuando está uno enfermo se da cuenta de su importancia y la libertad, que son bienes fundamentales de todo ser humano y que no deberían perderse. Eso no quiere decir que si alguien comete algún ilícito, pues no tenga que pagar su responsabilidad, pero es cierto que la cárcel es un castigo duro, fíjense a mí, hace muchos años yo fui dirigente de los doctores de la banca y fui a protestar a una convención de banqueros en Cancún. Ahí agarramos a Sevillo, que era entonces presidente de la República, y el año siguiente volvimos a ir a protestar el que era el procurador, que era un matapuase, era un tipo terrible, el de Cid Copido se apeidaba, lo mató el narco, el gobernador era Mario Villanueva, que sigue preso a estas alturas en arresto domiciliario. Me inventaron que yo le había pegado un puñetazo en la cara a un policía y del puñetazo le habían usado el tobillo derecho. Y hasta estaba yo pensando, pensando en poner una academia de defensa personal. Imagínense, estuve sujeto a un proceso penal en Cancún un año. Iba todos los meses a firmar ahí, porque eran gobiernos represivos, que inventaban delitos, pasaban encima de la gente, perseguían a quien alzaba la voz. Todo eso hoy no existe. Le dice el dictador al compañero presidente López Obrador, que hoy respeta las libertades. Todos los días, hoy a las 7 de la mañana, en la mañanera, le dicen mentiras, intrigas, infamias, hasta le faltan al respeto y todo el mundo sabe que no le va a pasar nada, que no hay represión, que hay absoluta libertad. Tan chile, chile que la militarización del país, ellos militarizaron el país. Fue el comandante Boró Las Algas Felipe en el sagrado corazón de Jesús Calderón en la boya, el que dijo que declaraba la guerra al marco y sacó al ejército a las calles, ¿se acuerdan? Y el farsante no estaba combatiendo al marco, estaba combatiendo a los grupos que estaban compitiendo con el chapo Guzmán. Yo se lo dije, no se lo mandé decir a García Luna, le dije, tú eres un criminal peligroso, eres un delincuente, eres un asesino, vas a acabar en la cárcel y decían que yo le faltaba el respeto, acabo de estar en Nueva York y ahí afuera del penal donde está preso García Luna, dije, este está preso por estar vinculado al chapo Guzmán y yo aquí estoy libre luchando por lograr la coordinación nacional del excomité de defensa de la cuarta transformación. El cabeza hueca de Fox también dejó libre al chapo Guzmán, le dejó escapar de un penal de alta seguridad de muerte grande y Peña Nieto lo dejó escapar de un penal de Almoleya de Alquicidas. Escaparse de ese penal modesto está cabrón, imagínense escaparse de un penal de alta seguridad por la coladera de la regadera. Mentiras, dijeron, están, la derecha sigue asociada a los grupos criminales, buena parte de la violencia que hay en el país es generada por la propia derecha en complicidad con los grupos del crimen organizado. Eso no quiere decir que no tengamos que resolver y lograr la pacificación del país, pero es evidente que esa es una en fin, estamos recorriendo Oaxaca, terminaremos hoy más tarde el trajiaco y yo les agradezco mucho esta mañana de lunes un día difícil, decían en mi casa los lunes de las gallinas ponen y aquí estén ustedes reunidas, reunidos con nosotros lunes por la mañana, día difícil, hora difícil, y se los agradezco de verdad de corazón, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por haberse dado cita esta mañana aquí en el auditorio de Nahuatlán de Portillo Díaz. Veníamos hacia acá, empezamos siete y media de la mañana, una entrevista que nunca me hablaron, luego me dijeron que nosotros tenemos que hablar, no, que les madre, luego siete y cuarenta y cinco, luego me invitaron a un desayuno, y les digo a mi cabrón es como desayunar si tengo una entrevista al mismo tiempo, cerrarlo, no, que vas a ir ahí, no, y a la entrevista, no, llegué al desayuno, había otra entrevista y luego nos pidieron que llegáramos una marcha, entonces por eso nos tardamos en llegar y como es día de mercado tuvimos que atravesar el mercado y todavía me decían tómatela con calma, no, que con calma, ya a veces está sentada la gente a las diez de la mañana ya, y ya nos hemos echado varias intervenciones, entonces todavía, tomando el tiempo que regularmente enuncio mis intervenciones, yo les diría fundamentalmente lo siguiente, Oaxaca es un pueblo de lucha, es un pueblo trabajador, es un pueblo bravo, es un pueblo que apoya con todo al compañero presidente López Obrador y a nuestra revolución sin violencia que es la cuarta transformación, y hacen bien porque el compañero presidente es un chingón, la verdad, es un hombre excepcional, es un gigante, es un patriota, fuera de serie, larga vida al compañero presidente López Obrador que todos los días está encolado al servicio de la patria, y se suena el despertador a las 7 de la mañana, ni siquiera era tan temprano, y yo lo primero que pienso es otro ratito, cabrón, y este cabrón ya está a las 6 de la mañana en su oficina, a las 7 ya está en la mañanera, me preguntan que si yo voy a hacer mañaneras, pues claro que voy a hacer mañaneras, ahí les voy a dar su medicina a los derechosos, a los panaguados, tengan para que aprendan todos los días nos vamos a poner en orden, ninguno de mis compañeros ni mi compañera podrían sacarle la ventaja que yo puedo sacarle a la mañanera, hay modestia aparte, el mejor comunicador de los 6 soy yo, la verdad, y además con la firmeza que me caracteriza, me preguntaban hoy en las entrevistas que por qué quería yo ser, miren, es una responsabilidad muy importante, muy honrosa encabezar a nuestro movimiento, pero nadie, lo digo sin ninguna lambisconería, nadie llena los zapatos del compañero presidente López Obrador es un hombre fuera de serie, ¿cómo vamos entonces a sacar la tarea adelante? Pues apoyados en el líder más importante que tiene el país, y el líder más importante que tiene el país con todo cariño, respeto, admiración al compañero presidente, no es él, el líder más importante que tiene el país es el pueblo de México, politizado, organizado, consciente, alzando la voz, porque nada, nada se puede lograr sin la participación de la gente, no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos sin el apoyo del pueblo, sin el apoyo de la gente. Bien, compañeros, yo lo demuestro de manera muy simple, todo el pueblo, todas las personas, todos los mayores de edad, tienen un voto, no importa su condición económica, no importa su condición social, la mujer más pobre de mi Aguatlán, un voto, el hombre más pobre de mi Aguatlán, un voto, Carlos Slim que tiene 95 mil millones de dólares, lo voy a repetir, tiene 95 mil millones de dólares, más o menos lo que ganan ustedes un fin de semana, Carlos Slim cuando llega a votar nadie le dice ingeniero qué chingón es usted agarre 300 votos, no, un voto igual que la mujer y que el hombre más pobre de mi Aguatlán, igual que la mujer y el hombre más pobre de Guajara, igual que la mujer y el hombre más pobre del país, tenemos el mismo peso en las decisiones políticas, bueno, el compañero presidente López Obrador, un voto, es un gigante, es un hombre excepcional, pero no somos un voto, tenemos el mismo peso en las decisiones políticas, no importa tampoco nuestro color de piel, hay racistas que piensan que valen más por su color de piel, porque son más pálidos que otros, todas y todos valemos lo mismo, ¿a poco cuando llegan a votar les dicen que eres moreno, que eres morena, vales medio voto, espérate a que llegue otro moreno, no, un voto, y a un pálido no le dan un voto y un albino como es muy blanco no le dan dos votos, un voto por igual, no hay ninguna diferencia, y la mayoría del pueblo ya despertó, la mayoría del pueblo está politizado, la mayoría del pueblo está apoyando esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación, vean a la derecha, ahí estoy viendo a una mujer vendiendo sus gelatinas, dice Xochitl Galvez que así como ella vendiendo gelatinas y tamales hizo millonaria, que no la chingue, nadie se hace millonario vendiendo gelatinas y tamales, o si, chingados, la gente trabaja muchísimo, no se hace millonaria, porque no es trabajando, como se hace millonaria, esa mujer se hizo millonaria con negocios al cobijo del poder, con corrupción, metiéndole la uña al erario, al dinero del pueblo, al presupuesto, y a pesar de que somos los ladrones, dice el Cabeza Hueca de Fox que ojalá que gane, porque así van a quitar todos los programas sociales, porque así van a quitar las pensiones a los adultos mayores, dice el Cabeza Hueca huevones a trabajar, él es el que debería ponerse a trabajar, a robar al país, es más, él debe ser denunciado penalmente, debe acabar en la cárcel, ese es el lugar que debe tener el Cabeza Hueca de Fox, desde Salinas hasta Peña todos deben ser procesados, pero para eso suceda hay que cambiar el poder judicial, hoy no hay justicia para el pueblo, está corrompido el poder judicial, las cárceles están llenas de inocentes, mientras que verdaderos delincuentes andan libres, bueno ahí anda libre el comandante Dorolas, a García Luna si le hubieran juzgado aquí ya estaría libre a su esposa, la señora Pereira, a las horas de que declararon culpable y a García Luna deliberaron las cuentas bancarias por miles de millones de pesos, Rosario Robles que robó a los más pobres del país cinco mil millones de pesos, está llando libre y hasta quiere ser candidata, no se queda chingados por la derecha, por el frente cuando de derecha no tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios y piensan que el pueblo no tiene memoria, pero en dos mil veinticapos les vamos a volver a ganar, ni juntos se fríe el pan del perro ni juntos ven con nosotros, nos hacen los mandados, nos hacen los que el viento ajuarse. Quiero agradecer, antes de que se me olvide, los obsequios que me han dado, ya me dieron un mezcal ahí, ya iba a agarrar uno para las penas ahorita, temprano, me dieron una capulina, aquí, ahí está, no me la puse, me decían, ponla cabrón, aquí la aprecian mucho, hace un pinche calorón y luego la marcha, no, dije, cabrón, ustedes no traen la capulina, dichosa, y quieren que yo me la ponga, no, no, pero le agradezco mucho de corazón, a ver, prestenmela, a ver, aquí sí me la puedo poner, porque aquí no hace tanto calor, ahorita me la voy a poner, eso, ese es el de querido, madre, o sea ese cabrón, no, a ver, vamos a ver, se me hace, se me hace que estaba grande en el punto, me quedó grande, cabrón, me vieron, me vieron más alto de lo que estoy, así se usa, así con las pinches vagas, a poco, ven, ven, entonces si me critican voy a decir así se usa, no estoy chingando, no, que sí se hace calor, porque no, imagínense, me lo había puesto en la caminata con el pinche calorón que hacía, este es como para cuando está el tiempo fresco, no, que está medio lluvioso, ah, mira, y está abierta además acá, muy bien, bueno, pues estoy muy agradecido por el mezcal, por los obsequios, por la hospitalidad, pero sobre todo estoy muy agradecido con todas y todos ustedes, de verdad, yo sé que no era nada fácil el lunes en la mañana que se dieran cita y aquí estamos reunidas, reunidos, yo quiero pedirles así como varios compañeros sacaron la cartelina de Noroña Spee, quiero pedirles que en su puerta, en su ventana, pongan Noroña Spee, yo no traigo cartelinas, digo no traigo, tampoco traigo cartelinas, no tengo espectaculares, no traigo propaganda, no traigo dinero, no traigo más que el corazón bien puesto en su lugar, fíjense, ni un empresario, ni un empresario está aportando económicamente para mis recorridos, ni uno, mi único compromiso es con el pueblo de México, no tengo compromiso con nadie más, así es que compañeras, compañeros, les pido que nos ayuden, que de aquí al 27 de agosto faltan 20 días para que termine esta, estos recorridos y se va a elegir a quien encabece a nuestro movimiento, no va a haber votaciones, va a ser con una encuesta, solo le van a acudir a 1500 domicilios, o sea que es más fácil que te saques la lotería a que te toque, que te pregunten, por eso es muy importante que todo el mundo manifieste muy claramente su apoyo, de tal forma que cuando se haga la encuesta ya se acepta quién va a ganar, porque si estamos esperando que nos adivinen el pensamiento, pues nos va a chupar la roja, eso no va a suceder. que les pido que nos ayude, va a dar mi número telefónico, es el que yo contesto, 55 35 25 83 99, lo voy a repetir, 55 35 25 83 99, no hay otro político que dé su número telefónico, solo yo lo conteste, y luego hay gente que se enoja porque es 35 25 83 99 ahorita pues no lo estoy contestando, ayer casi todos los trayectos por carretera no había señal, pues casi no pude regresar, llamadas pero las voy regresando, no veo whatsapp, me satura, no veo whatsapp, no veo fotos, no veo videos, me tienen que llamar, y no me llamen para saludarme, no es necesario, solo si hay algo que se atore, me avisan, y si yo puedo, intervengo, y si no, les digo con toda franqueza también, ya saben como soy, que no me ando yo por las ramas, entonces, para estar en contacto cuando algo sea importante, les pido, no lo marquen ahorita para guardarlos, y no lo voy a estar regresando a la llamada, ahí estaba contigo en mi aguatlán, porque luego hay gente que no cree que es mi teléfono, les digo, pues ni no, que te dé el del vecino, cabrón, pues claro que es mi teléfono, entonces, ahí estamos en contacto, me habló el destino, me habla el otro día un compañero, oye, yo te apoyo, estoy contigo, que no se ve, y tu cartulina ya la pusiste, no me ha llegado, no te va a llegar, cabrón, ve a comprarla a la papelería, ole a manita, así con las compañeras, compañeros, perroñes, perro, y vámonos para adelante, dije que no me iba a tardar, ya me estoy tardando, y no quiero dejar de comentar un tema que es muy importante, que erradiquemos toda violencia en contra de las mujeres, basta de golpearlas, de abusarlas, de atropellarlas, de discriminarlas, de agredirlas sexualmente, de violarlas sexualmente, de asesinarlas por ser mujeres, eso es inaceptable, es gravísimo, tenemos que acabar con la violencia contra todos los seres humanos y contra las mujeres en especial. Esa violencia empieza muchas veces en casa, por familiares, por amigos, por seres queridos, por personas conocidas, o en el trabajo, en la escuela, lugares donde las mujeres deberían estar seguras. Miren, hay compañeros varones que me dicen es que nos provocó por cómo iba vestida. ¿Quién de nosotros, varones, se presenta en la mañana de cómo va a salir vestido a la calle para no provocar a una mujer para que no te vaya a acosar, para que no te vaya a tocar, para que no te quiera agredir sexualmente? ¿Quién de nosotros se ve el pantalón y dice, ay cabrón, está muy apretado, me voy a regresar, no sea que me quiera agarrar una narga o una mujer, que me quiera violar sexualmente. Alce la mano, compañero, varón, que haya sufrido una agresión sexual de una mujer en su vida. Nadie. De repente, algún simpático alza la mano y le dice, no, no, que te mandó a tu mujer. Una agresión sexual. Nadie. Alza la mano la mujer que nunca haya sufrido una agresión sexual de un hombre en su vida. Todas, todo el tiempo, toda la vida. Eso se tiene que acabar, compañeros y compañeras. El otro día, un compañero bien acalderonado me dice, es que les gusta, pues claro que les gusta, cabrón, pero las mujeres deciden cómo, cuándo y con quién quieren tener relaciones sexuales. No deben ser obligadas, no deben ser forzadas, no deben ser violentadas, por ningún motivo. Aunque sea su novio, aunque sea su esposo, si dicen no, es no. Y si dicen sí, hay que cumplir, eso sí. Entonces, nada, nada de violentar, las mujeres tienen derecho igual que los hombres a su libre sexualidad. La mayoría de los seres humanos son una maravilla, un regalo de la vida, darle gusto al gusto. Solo 3% que me dicen que no tienen función sexual. Nosotros debemos respetar la orientación sexual, la libre sexualidad, que es cosa de cada persona. Eso se debe respetar. Y se debe respetar también el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. A un hombre nadie nos puede obligar a ser padres. Si no queremos, no somos. Lo más que pueden sacar de un varón es la pensión y si es culebra ni eso. Y las mujeres, ahí anda el compañero convenciéndola, la convence, la embaraza, y lo primero que dices se embarazó sola, milagro, la virgen, y se da la fuga, el cabrón. Bueno, ya anda mi compañero y amigo Marcelo Ebrard ofreciendo un pasaporte morado, no sé de qué pinche color, que para apoyar a las mujeres que son jefas de familia. Lo que tenemos que hacer es que no haya mujeres jefas de familia si ellas no quieren, que no se les fuerce a parir, que no se les obligue. A veces no son ni mujeres, son niñas de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 años. Eso no debe ser. Jovencitas de 15, 16, 17, eso se tiene que acabar. Las mujeres son libres de decidir, deben ser libres y respetadas en decidir sobre su cuerpo. Hay varones que me dicen que no están de acuerdo y yo les digo que es muy sencillo compañero, si no estás de acuerdo no embaraces a nadie. Enmícate el tilín, no hazte la vasectomía, si eres muy radical y asunto solucionado porque es un asunto de dos. Miren, un hombre puede embarazar a 365 mujeres diferentes, una cada día del año o más. Hay quien dice que puede embarazar hasta 7 al día, yo no conozco a nadie, si conocen a alguien así no lo dejen, es un fenómeno de la naturaleza. Y las mujeres se embarazan una vez, una vez al año y las fuerzan a salir, eso se tiene que terminar. Respeto a la vida y respeto a las mujeres a su derecho a decidir sobre su cuerpo. Sería mucho mejor mundo si los hijos fuéramos esperados, fuéramos amados, fuéramos deseados, fuéramos planeados, fuéramos bien recibidos y no que ocurramos a la de ese insusto. Por lo mismo, yo estoy en contra de que las niñas y los niños trabajen. Ningún niño, ninguna niña debe trabajar. Imagínense si adultos y apeludos que abusan laboralmente, que abusan sexualmente, pues imagínense un niño, una niña es totalmente vulnerable. Ningún niño, ninguna niña debe trabajar. Muchas de ustedes, muchos de ustedes han trabajado desde niños, eso se tiene que acabar. Los niños a cuidar, a ser felices, a la escuela, que les demos de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas del país. No una lechita perora y una galleta, no, su frutita, sus deditos con sus chilaquiles o con su camalito, con su pan de vida, hoy está buenísimo, con chocolatito, o sea, bien alimentados para, están discutiendo en los libros de texto, que va a aprender un niño, una niña si no ha desayunado, si desayunó tortilla con sal, tortilla con chile, no, que chingados, hay que darles de desayunar, de comer, de almorzar a la niñez y a la cuarentena en las escuelas públicas del país. Y termina. Yo le digo a todo mundo, yo soy un hijo del pueblo, yo vengo del corazón del pueblo, hijo de trabajadores y trabajadoras, mi abuela era una indígena náhuatl que había cursado solo la primaria, ella no era querido estudiar, titularse, pero era mujer, era pobre, era indígena y era huérfano, tenía todas las caminos cerrados, todas las dificultades, luego se casó y el marido le salió muy a calderonar, luego se divorció, lo mandó adelantito del rancho del compañero presidente y sacó sola a sus tres hijos y luego nos sacó sola a los cinco nietos, pero sus hijos tampoco pudieron ir a la universidad, yo fui el primero que pudo ir a la universidad, me cambió la vida, es muy importante la educación para las hijas y los hijos del pueblo y nosotros tenemos que abrir todos los caminos a las hijas y a los hijos del pueblo, ya sabemos que a nosotros nadie nos regala nada, que todo lo logramos con esfuerzo, con organización, con lucha, con uñas y dientes, quien venga aquí a decirles que les va a cambiar la vida, está muy bien, el único que puede cambiar las cosas es el pueblo de México, el único que puede poner este país completamente de pie es la organización y la lucha de la gente, así es que compañeras, compañeros, no vengo a invitarlos a decirles que voy a resolver nada, vengo a invitarlas, a invitarlos a luchar, a profundizar esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación y a seguir adelante en este cambio no violento que estamos haciendo con mucho éxito porque si no, no estuvieran atacando todos los días con mentiras, con mentiras, con denuestos al compañero presidente López Obrador. Quiero terminar diciéndoles que ahorita que terminen voy a ir ahí para que nos tomemos la foto todas y todos juntos ahí en bola, ahorita voy para allá. Pero antes de terminar quiero pedirles que nos pongamos de pie y que a la de tres cantemos el himno nacional. Uno, dos, tres, mexicano, sonido de guerra el acero ha presado y el vino y de siempre en su centro la tierra al sonoro rumpir del cañón y de siempre en su centro y la justicia que te lo que sea va a ir medio y mi edad y el IVO que la verdad es así como me es así deiefства Propagando su planta su suelo En su patria que irá en el cielo Un soldado en cada hijo de Dios Un soldado en cada hijo de Dios Llegamos al rito de guerra El acero a prestar el ruido Y retieble su centro de la tierra Al sonoro rompí del cañón Y retieble su centro de la tierra Al sonoro rompí del cañón ¡Viva Pío Guadalajara! ¡Viva Guadalajara! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!